Luego de que el pasado martes estudiantes de la Unidad Académica de Odontología se manifestaran en protesta al supuesto acoso que han recibido de parte de uno de los docentes, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán, aseguró que de comprobarse estas denuncias, las alumnas tendrán todo el respaldo de la rectoría. Ahí sí quiero ser muy contundente, muy muy contundente. Vamos a respaldar a las estudiantes que hagan la denuncia en las instancias, primero en la universidad, que sería la Defensoría Universitaria, y la otra, la Coordinación de Equidad y Género. En cuanto ellas presenten la denuncia, van a tener todo el respaldo institucional y del rector para que esos casos no queden impugnios. Informó que el profesor señalado será separado de su puesto mientras se realiza la investigación por parte de la Coordinación de Equidad y Género y la Defensoría Universitaria, y en caso de comprobarse el acoso, se le dará de baja. Otras instancias de la institución, en el caso del director, la están atendiendo. Tengo entendido que ya puso la denuncia y entonces nosotros vamos a proceder conforme lo que nos corresponde a nosotros. Cuando existan los elementos, vamos a separar al profesor para que se lleve a cabo la investigación. Las alumnas de odontología colocaron mensajes en la unidad académica en la que aseguraban que el profesor las obligaba a vestir de determinada manera, a saludar de beso y les mandaba mensajes privados por WhatsApp. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.